La Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Nogales entregaron patrullas, esto a la Policía Preventiva en la víspera del periodo vacacional de la Semana Santa. Las unidades serán utilizadas para reforzar las medidas de seguridad en los principales centros turísticos. Son dos camionetas 4x4 y una sencilla equipadas para ascenso a la zona rural y en Semana Santa darán atención a balnearios y la montaña. Para mantener una mayor seguridad, lo que viene siendo para los visitantes, los vacacionistas en la laguna y así mismo los habitantes del municipio.